¿Es cierto que la situación en el este de Ucrania de alguna u otra forma se ha estabilizado, peregrinos? ¿Es cierto que por fin los militares ucranianos han detenido la ofensiva rusa que lleva algunos meses y que ha conseguido avances asombrosos, sobre todo comparados con los pocos o nulos avances que había tenido el ejército ruso por más de un año en contra de los ucranianos? ¿Será cierta esta información que se ha publicado desde los ucranianos que el ejército ruso ya por fin ha mermado su avance y su ofensiva y que al parecer será imposible que cumpla sus objetivos de hacerse del control de la región de Pokrovs? Que ustedes ya lo saben, peregrinos, la región de Pokrovs, al igual que la región de Tórex, son importantísimas porque son centros logísticos para el abastecimiento de tropas y de poderío militar por parte de los ucranianos a las primeras líneas del frente. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos el este de Ucrania, peregrinos? Bueno, pues en el video del día de hoy les voy a estar hablando a fondo de todo este tema. Les voy a estar hablando con lujo de detalles sobre los dichos de los ucranianos, sobre todo en regiones clave como Tórex, como Pokrovs, pero también como Chasivyar. Yo desde el mes de mayo, peregrinos, antes, desde el mes de abril de este año, yo les había venido platicando, para aquellos que me siguen desde hace varios meses seguramente se acordarán, yo les había venido platicando de que los rusos querían apoderarse en su totalidad de la región de Chasivyar. ¿Por qué esta región de Chasivyar es tan importante? Esta región, a diferencia de Tórex y de Pokrovs, no es una región o, bueno, mejor dicho, un centro logístico. Es una región importante para ambos bandos porque se encuentra justamente en lo más alto de una colina, lo cual le permite a ambos bandos y a quien la controle ver o tener un alcance de visión muy amplio y ver cuando el enemigo se esté acercando. Bueno, peregrinos, aproximadamente en el mes de junio, julio, yo les había hablado de que las tropas rusas habían entrado ya a la región de Chasivyar, sin embargo, no la controlan en su totalidad. Tampoco la región de Tórex y Asia Pokrovs todavía no llegan, pero exactamente en qué punto estamos. Bueno, peregrinos, en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de todo este tema. Les preguntaría, ¿están listos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Como siempre lo hago, por favor, y pidiéndoles disculpas por interrumpir el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, no olviden compartir este video en todas y cada una de sus redes sociales para llegar a más personas, no olviden dejarme su opinión en la zona de los comentarios y además, no olviden, peregrinos, por favor, dejarme su like. Todo esto es gratis para todas y todos ustedes y no tienen idea de lo mucho que me ayudan porque llego a más personas y eso significa que puedo seguir financiando este proyecto para seguir haciéndoles videos a todas y a todos ustedes de forma completa y absolutamente gratuita. Sin más interrupciones, peregrinos, entonces comenzamos con el video del día de hoy, a fondo. Y es que las tropas rusas, al parecer, ya no están avanzando en las ciudades de Chasivyar y Tórex, en la región de Donetsk y la línea de contacto se ha estabilizado. ¿Según quién? Bueno, según informó Anastasia Bobovnikova, la portavoz del Grupo Táctico Operacional de Lugansk, es decir, la fracción del ejército ucraniano que está concentrado en la región de Lugansk, que a su vez incorpora junto con Donetsk la región de Donbass, en el este de Ucrania. La funcionaria ucraniana desmintió las afirmaciones del ejército ruso de que las fuerzas rusas habían capturado estas dos ciudades por completo, que han sido puntos críticos en los últimos meses debido a los avances rusos en el este de Ucrania. Y esto es muy importante, peregrinos, porque los rusos han venido asegurando que la región de Tórex y la región de Chasivyar, Tórex, un centro logístico para abastecer a las tropas y Chasivyar importante por su localización en lo alto de una colina, los rusos han dicho que ya los tenían bajo su control, en su totalidad. Los ucranianos dicen no, no tienen el control ni de Chasivyar ni de Tórex, pero sí hay que dejar bien en claro, peregrinos, y los propios ucranianos lo reconocen, que si bien los rusos no controlan en su totalidad toda esta región, lo cierto es que, bueno, estas dos regiones, lo cierto es que sí están controlando una parte de ambas regiones, pero exactamente cuánto controlan los rusos y exactamente cuál es la situación en el campo de batalla. Bueno, averigüémoslo, peregrinos, porque según la portavoz ucraniana, las tropas rusas no han cruzado el canal Sibersky Donetsk Donbass en Chasivyar, aunque intentan moverse en pequeños grupos para ganar posiciones, pero según los ucranianos, estos movimientos son detectados y acabados por drones ucranianos. Ojo con esto, peregrinos, lo repito, las tropas rusas no han cruzado el canal Sibersky Donetsk Donbass. ¿Y esto qué quiere decir? ¿O por qué es tan importante este canal? Bueno, porque recuerdan ustedes que les dije que aproximadamente entre junio y julio de este año los rusos lograron avanzar en esta región de Chasivyar, que está en lo alto de una colina. Bueno, pues debido a que efectivamente los rusos avanzaron, los ucranianos tuvieron que retroceder, pero se pusieron justo del otro lado del canal, es decir, movieron su línea defensiva de los alrededores de Chasivyar hacia el canal que divide una parte, bueno, que divide en dos partes la región de Chasivyar. El hecho de que los rusos no hayan cruzado aún este canal significa peregrinos, por ende que no controlan toda esta región de Chasivyar, como argumentan los medios de comunicación en Rusia, y tampoco la región de Tórex. Mientras que la región de Pokrovs peregrinos, lo último que yo he leído es que se encuentran aproximadamente unos 25 kilómetros de distancia, es decir, ya muy cerca. Sin embargo, estos 25 kilómetros restantes son los más complicados, porque ahí se encuentran prácticamente todas las fortificaciones ucranianas. Y ahora bien, ¿por qué creen esto? Si quiero hacerles esta pregunta, peregrinos, y a ver si ustedes logran responderla. ¿Por qué creen que...? Porque he visto esto en muchos comentarios. A ver, si las líneas defensivas ucranianas están aquí y los rusos vienen, muchos dicen, ¿por qué los rusos no llevan a cabo lanzamientos aéreos en contra de esas tropas ucranianas y entonces los rusos ya avanzan? Porque ya Ucrania tiene aviones F-16, peregrinos. Cuando Ucrania pedía los F-16, no era en sí para derribar a aviones rusos, que sí ya han derribado supuestamente dos. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí en lo que me quiero concentrar es que los ucranianos pedían los F-16 para disuadir a los aviones rusos. ¿Por qué? Porque si Ucrania tiene aviones F-16 vigilando a las tropas que están en tierra, pues los aviones rusos no se van a acercar porque pueden ser derribados por los aviones F-16. Es justamente por eso que el conflicto en estos momentos se ha vuelto más a la antigua que nunca. Hombro a hombro, frente a frente, en el campo de batalla. Por eso los rusos ahora les está costando más trabajo avanzar porque ya los ucranianos tienen F-16 y los rusos en tierra ya no pueden ser apoyados como si lo estaban haciendo por bombarderos estratégicos rusos. Chasit Yarpergrinos está parcialmente, les digo, bajo control ruso desde el mes de julio, cuando las fuerzas ucranianas se retiraron del barrio oriental de Canal, estableciendo el canal como una nueva línea en el frente. Ucrania mantiene el control de aproximadamente 40 o 50% de Tórex, mientras que Rusia controla el resto desde mediados del mes de octubre. Las pérdidas, si las sufren los ucranianos de Tórex y de Chasit Yarpergrinos, representaría un retroceso adicional para Ucrania en la región de Donetsk, después de su retirada de la región de Búledar, apenas el mes pasado. Búledar, pérdidas, era algo parecido a Pokrovs, un centro logístico para el abastecimiento de las tropas ucranianas. Al perderlo, los ucranianos obviamente se vieron muy debilitados, sobre todo para abastecer mediante líneas seguras a sus fuerzas militares. Las fuerzas rusas, pérdidas, también avanzan hacia Kurakove y hacia Pokrovs, un importante, les digo, centro logístico ubicado a unos 50 kilómetros del oeste de Tórex. Si ven peregrinos, la ofensiva rusa está en distintos frentes. ¿Cuál es el problema para los ucranianos? El mismo de siempre. No tienen ni el poderío militar suficiente, ni las tropas suficientes, y mucho menos si las comparamos con las tropas rusas y con el poderío militar ruso, que ellos sí tienen lo suficiente para lanzar casi cinco veces más artillería en contra de los ucranianos de lo que los ucranianos lanzan. Ahora, ustedes con esto dirán, entonces, ¿por qué Rusia no ha conseguido una victoria total? Hay una sola respuesta a esto. Drones militares. Los drones militares han salvado a Ucrania, peregrinos, de perder este conflicto. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen en este informe de los ucranianos de que aún tienen control parcial de las regiones de Tórex y de Chasiviar, a pesar de que los rusos afirman que ya las controlan por completo? Los ve en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.